hola youtube bienvenidos a un vídeo más de risk global domination el día de hoy estamos jugando river town ciudad del río avanzada es el mapa número 8 más jugado del 2023 para este mapa escogimos settings de zombies progresivos pero lo puse sin niebla porque este mapa es un poco grande y con niebla la gente se puede esconder y se hace un poco más largo pero como le quité la niebla le metí portales inestables así que vamos a ver apocalipsis zombie en ciudad en el río avanzado 60 segundos experto tenemos uno y los zombies bono tarjeta progresivo con alianzas sin niebla pero con ventiscas y con portales inestables uff esta ventisca es interesante corta el mapa bastante y esta de aquí hace que este bono se pueda proteger desde un solo punto no sé qué tan importante van a ser los bonos pero a mí me regalaron este aquí los bonos rápidamente para que los vean western ruins que es lo que empezamos a grabar es más 3 por el estrés es más 2 norwich es más 2 mayor es más 2 west roads es un más 3 merchan es más 4 el bridge es un bono importante es un más 3 fish induces que es un más 5 y es road que son todas estas es más más 3 llenas de estrés es un más 5 critical 4 que me parece enero va por el más 3 y das lomos es un más 4 yo voy a agarrar el bono que me regalaron si si lo vamos a agarrar y vamos a hacer 3 eso debería aguantar la oleada de zombies los zombies el primer tiro van a ser un 2x menos 1 esto se va a cometer un 14 va a ser despiche esto se van a convertir en 7 es ahí se van a mover bastante este lo más que se va a hacer es un es un que 4 no un 3 por ahí vamos a ver no estoy muy seguro pero ya tenemos un bono sin embargo esto es progresivo necesitamos otra posición me parece que la otra posición va a ser aquí arriba tal vez podemos agarrar el bono de aquí arriba de north watch y con esta ventisca se puede mantener en una sola posición también rojo agarra un bono más de 3 para el 4 y aún así yo creo que con el 2 de los zombies los zombies van a salir duros del lado derecho así que los que estamos en el lado izquierdo tenemos suerte ok viene turno zombies ok los dos duplicaron pero el 4 no va a ser mucho el 6 agarra para abajo todavía puede avanzar sigue avanzando 4 agarra para arriba lo que se me olvidaron fueron los portales a los zombies les encanta brincar entre portales bueno pues chica ese 4 sigue atacando ahí llegó listo ok negro tiene un más 3 ahora puede agarrar su bono pero tendría que defenderlo con dos puntos no lo voy a agarrar todavía ok ah bueno si nada más que perfecto si es válido ok vamos a ver que hace ese 8 próximo turno los los portales se cierran ya sabemos que los portales el primer turno están cerrados pero uno vea donde se van a abrir segundo turno se abren tercer turno se mueven y se cierran para ver cuando se van a abrir en el cuarto turno que se abren etc etc hmm todavía no se espera una habilidad grande de zombies así que tenemos que tener cuidado yo no estoy del lado derecho estoy pensando que lo mejor sería guardar ese 2 proteger ese 2 o el 3 de arriba y empezar a agarrar ese bono tal vez es otra opción al final de cuentas no importa que no esté al lado derecho porque los portales se abren y cierran entonces por los portales me puedo mover entonces necesito un 6 el resto va aquí perdimos dos tropas ok también podemos atacar a los zombies y jugar ruleta zombie pero no creo que haga la pena ahorita ay tiene que haber sacado mi 3 eso fue un error por no pensar ok rojo agarra su bridge este este y este esta ventisca y esta ventisca están interesantísimas porque no se puede pasar por abajo y la única forma de salir a la derecha o les quiero es pasar por todo esto de aquí arriba ahora el problema que tiene blanco si quiere ese bono es que los zombies aparecieron ahí grandísimos ok el 4 sigue atacando para el 1 ataca el 1 falla también el 8 se empezó a mover en 16 porque se duplicaron todos el 16 se queda atrapado boom fallan que los zombies no van a tener por ahora un portal para moverse vamos a ver voy a atacar ahí arriba y ver si me puedo mover hacia afuera un poco negro guantuvo su bono que es un más 3 yo tengo un más 3 también negro se sigue movilizando un S5 hacia el portal todo ok está bien y no 3 otra vez Estamos jugando con monos al principio Y ya después Empezamos a cazar gente Los jugadores Tenemos en primera posición un Zombies Expertos Segunda posición de negro Tenemos a Noisy Forest de Estados Unidos Tercera posición un IA Experto De naranja, nosotros estamos en cuarta En quinta de rojo Tenemos a Grateful Sasquatch Sasquatch 183 de Rusia Y En última posición de blanco Tenemos a Just Toad de India Rojo ahorita tiene un más 7 Eso es un poco mi amigo Blanco está sufriendo Con ese montón de Zombies Está muy arriesgado Blanco El C3 ataca al 6 Aquí vienen los Zombies para abajo Pero fallan La madre del 9 El 14 todavía Blanco está Hurting Está casi muerto Sí, vaya a abrirse Bueno, man Para que abra ese 14 Está ahí Vaya Uf, perdió dos Duro Duro, mi amigo Por ahora Rojo se me está adelantando un poco Más que todo porque tiene los dos bonos Pero todavía estamos bien Ok Ah bueno, es que es un bot Cierto Me olvido que Naranja es un bot Me extrañó el break Pero genial que hayan roto el mae Entonces ahora solo tiene el más 3 del bridge Que para mí ese chunche es overpowered Realmente Entonces ahora Vamos a step out Porque Naranja no puede tener ese bono Definitivamente No sé si quiero golpear este 3 Y agarrar mi propio bono Sería un qué? Un 7 8 para que me quede algo De naranja jugó Entonces Naranja no me va a entrar por el Por el portal Alguien más lo puede hacer Sí Pero no vamos a defender mucho Yo no he agredido al rojo Rojo tuvo un más 4 Más 3 Un par de turnos Uno, dos turnos Nada más Así que no espero que rojo Me agreda Rojo no vas a botear Solamente porque te rompieron un bono Es en serio Grateful Sasquatch No vas a botear solo porque te rompieron Porque el bot te rompió un bono Devuelva todo Devuelva todo O quedarse con ese 7 Devuélvalo todo No ponen el 10 Interesante A ese 5 se le puede romper el bono Blanco cambia porque está desesperado Y no va a agarrar carta No debería agarrar carta Blanco muere Bye bye O blanco ya es un bot también Ah, blanco es un bot también Sí, sí Estaba a punto de morir Lo bueno es que nadie va a agarrar esas Bueno, no tiene cartas Miro que todo Pero eso lo va a matar los zombies Casi sobrevive Ufa Esa fue un turno grande Que es nuevamente el tercero o cuarto Está bien Pero jugué Estuvo grande Ok, eso me bloquea el para arriba Genial Para que el 11 no suba Ese se rompe a naranja Perfecto Y lo bueno es que yo Podría defender el bono de arriba Pero no creo que vale la pena Tienen que estar sufriendo El negro está sufriendo Y feo Boom Ok, el 11 queda ahí No, también rompe rojo Genial Y va a seguir haciendo destrozos Yo también debería haber puesto Con 90 segundos Para que los zombies puedan hacer Todo lo que quieran Es más Sacó al rojo completamente Boom Adiós Ouch Eso duele muchacho El negro topó con suerte Que no lo rompieran La verdad Porque dejó todo muy abierto Ok, ese fue el turno grande De los zombies Yo no creo que tengan Otro turno grande Voy a poner todas mis tropas En el portal El bot naranja También está sufriendo El bot naranja también está sufriendo No sé que yo puedo No creo que yo pueda matar No, no tengo suficiente Los zombies son muy pequeños Ahora deja morirá prontamente ¿Dónde está blanco? ¿Dónde está blanco? Miren donde quedó blanco No me habían fijado que había uno blanco ahí No, me habían fijado que había un blanco ahí No me había fijado que había un blanco ahí Creo que ese 4 es suficiente Además estoy defendiendo más 2 Así que no vale la pena defenderlo mucho Prefiero ponerme en el portal Por aquello que se pueda hacer algo Porque ya cambiaron el 4 Ya cambiaron el 6 Estamos por el 8 Yo voy a obtener el 10 Por lo menos Si no más Ok, eso me da el 12 No sé lo que era puedo hacer con mi 12 No se da No se puede ser bueno No tiene suficiente No tiene suficiente Stop You need to stop You need to stop You need to fucking stop Pensé que eras bueno No lo sos Ok, vienen zombies Vamos a ver que tan golpeado queda Rojo Nos lo van a quedar con 3 cartas Yo creo que puedo matar alguno Después de la oleada zombie El 16 está tapando El 16 va a brincar Ufa El 14 todavía va a brincar No de puta Zombies están fallándolas todas Ok, el 14 brinca para allá Y empieza a matar a negro Ufa Negro no va a estar muerto Pero básicamente Y yo estoy en el portal Como debía estar Así que matamos a negro Cambio Negro Cambio Naranja no sé si puedo matarlo Naranja es un bote Así que yo debería Entretenerme con rojo Más bien Imaginé Siga, siga, siga Vaya, 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 vaya Bien, bien Listo, este juego es mío Este juego es mío Siga, hagáme más fácil todavía Uno más Uno más Hágamelo fácil Perfecto Perfecto Entonces matamos a rojo Y después matamos a negro Y después matamos a negro Y después matamos a negro Cambiar los camiones Y matamos a rojo Buen juego para el ruso Hacemos otro cambio Vamos a cambiar carros Y Ahora le entramos a negro Bye bye Ok Uff Ok Ok Aquí ponemos día Deberían ser suficientes Aquí no creo que naranja me rompa Vamos al 26 para acá La idea es Empezar a tener bonos Listo Y jugamos contra dos bots El naranja Y el zombie Rojo me regaló el juego Sí Creo que era un lobby bajo Naranja topó Eh, rojo El blanco topó con mala suerte Pero Yo no creo que hubiera nadie bueno aquí Vamos a poner a todos En principiantes O O O novatos Ok Mi siguiente plan Mira Esto se va a abrir ahí atrás Ok Es difícil proteger tanta vara Los más grandes son nueve Ok Naranja no tiene cambio Tengo que matarlo Voy a matarlo Para hacer el cambio Y ver como quedamos montados Ehm Ehm Va a ser tallado Pero Pero Deberíamos detenerlo Ok Ahora tengo que defender Mis retaguardias Ajá El cambio no está bien Entonces Tengo que poner diez ahí Aunque nueve es suficiente Nueve es suficiente ¿Qué más? Tengo que defender Tengo que defender Esta entrada Aunque la verdad La verdad Puedo hacer eso Creo Creo que con eso Estamos bien Y quedamos con cinco cartas Así que me da chance De defender Retaguardia Si es necesario Ok Siguiente turno Van a cerrarse Así que Voy a poner A poner unos Cinco Es más Que es suficiente Madre Vamos a mover El 13 Ok Tengo que defender Retaguardias Pero ya creo Que esto Irán lo suficiente Para eso Tengo un 8 Es el más grande Entonces Ponemos un 8 Aquí Un 8 Aquí Ok Y esto está cerrado Entonces seguimos avanzando Hacia arriba Ah Un 8 Aquí Casi Casi Me equivoco Y Un 8 Aquí Debería ser suficiente El resto Aquí Y Ya se termina En dos O tres Turnos Lo más Si no me equivoco En algún Estupidez Ok Ya están En más dos Hay que tener Cuidado con eso Y cometí Una estupidez Cometí Una estupidez Tenía las tropas No lo vi No tenía tropas Yo ahí Whatever It is fine Ahora vamos Con el 11 Ok Hay que vender Los portales Hay un 18 Uff Que se convierte En un 24 Madre No tengo suficiente Ah Si tengo suficiente Genial Creo que si tengo suficiente Entonces vamos a tener que ser Más eficientes Estos son 15 Estos son 15 Esto es un 15 Esto es un 15 Y necesito mover este 9 Para acá Hacerle un 16 Creo que el siguiente Turno ganamos 204 Era un juego corto Recuperamos los portales 35 Pero no va a hacer el cambio Tengo que hacer el cambio Ok Nos vemos En lo siguiente Ok Ok Entonces Entonces Plicamos a este portal Plicamos a este portal Por eso Por eso Deberíamos estar bien Creo Creo Un campo Un grande Aquí Vamos a ver Cómo nos va Un 14 Nada más Entonces ya necesitaremos De poder matarlos Listo Tengamos o no cambio Nos podemos matar Y listo Y listo Como dije Creo que todos eran Principiantes o novatos Ahora revisamos Rojo Rojo me pareció Que empezó bien Pero después Sencillamente Me regaló el juego O sea Se fue Y se mató Contra negro Y listo Hasta ahí llegamos Ya después Yo agarré todas las cartas Y no había Cómo detenerme Así que no creo Que hubiera nadie Así como muy Rojo era un experto Y Blanco también Era un experto Pero Blanco Tuvo mala suerte Con ese Ese 7 Inicial Que estuvo cerca De la mayoría De los territorios De él Pero si ese experto No es una jugada Que me espero De un experto Pero bueno Así estamos Ya saben Comentarios de mi juego Abajo Like, subscribe Y nos vemos La próxima Por hoy Gracias